La última Y ahora no queda Ni a todos Una vez Fuiste tú Y de la piel Lo viste Como andaba Lo hiciste bien Que vuelves a matar No sé ahora con quién A mí solo me queda Algo de él Te quise También te veneré Que el amor me tornou Me equivoqué Y ahora con ella No cantaré No puedo mentir Por ti Le daré De la vida De la vida Y ahora con él No lo voy a matar Que ese martes No quisiera ser Dios Don't you Y ahora con él No lo voy a matar Sonido No me quedaría ¡Vamos! 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 Cuando te doy el amado Y tú me dices yo te quiero No necesitas ni decirlo Cuando te pido, comprendí Es el amor que yo soñé Y sin pensar, me enamores Cuando de pronto yo sentí Mi corazón ya está bien Cuando de pronto te miré No sé explicar lo que sentí Supe que en su mano de esta mujer Sabría hacerme feliz Si queridando me acerqué Feliz de llena de luz El que te llene hasta la paz Mi corazón está bien Cuando de pronto te miré Cuando de pronto te miré Cuando de pronto te miré Si queridando me acerqué Si queridando me acerqué El que me lleve hasta la paz Si queridando me acerqué Que me llegues a creer Con tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo te miré Ven contigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Sin palabras Y aunque gustas te miré Acompáñame Acompáñame Cerca de pronto te miré Cerca de mi corazón Cerca de pronto te miré 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 Por tu mano sobre mi mano Y a tu lado todo el mundo te miré Cierra los ojos Y en silencio, sin palabras, yo gritosas te hice Acompáñame a Dios, que tu amor es mi canción Acompáñame cerca de mi corazón Tú ya sabes que te quiero, que te llego Y que no te olvidaré Acompáñame, acompáñame 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 Fue un poder Cuando yo recuerdo Que una vez Me engañó En tu gloria se ve Que al dejarla yo Tuve razón Oh, yo no sé Que voy a hacer Su ausencia me mata Y yo no puedo volver Fue un café Donde llora de qué Fue un café Donde nada no es Fue un café Donde va a ir llorando Fue un café Y no quise escuchar Fue un café 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 Gracias.